El tipo que verdad no me ceba, lo conozco en sus caretas, tiene doble cara como moneda. Yo hermano, esto te pega como un doble seda, en los niños no sale ni si no el toque queda. Que somos alta edad, haciendo rap, hip hop, ellos seguro mueran, estos no pueden hacerlo, seguro les duela. Estamos haciendo del barrio, haciéndote, dando escuela, vos viniendo acá, siempre compitiendo, creyéndote más que todo, solamente mintiendo. La gente te cree y siempre se están equivocando, estoy cansado que nos estén escuchando. La verdad, hacemos buenas oraciones, que ganen los verdaderos campeones, son leones. Estos raperos se pasan todos los garrones, los desperdicien más sus grabaciones. Tres, dos, uno. Justamente, competir necesitas una, compa, doble cara, noble, darás este estilo que será un doble para darte cátedra aún más. Decís que hay más realidad en la lluna, será que no entendiste el concepto de la luna. Todos somos escritores en la mano, otra pluma, todos tenemos hambre y teniendo hambruna, todos somos desconocidos y nadie nos juna, pocos son valientes cuando nadie nos ayuda. Tres, dos, uno, tiempo. Sabes por qué te considero un compañero? Porque hicimos equipo una vez hace tiempo en Madero. Y es más, hicimos equipo cuando ni siquiera vos y yo, ninguno, nadie nos quisieron. Era como éramos equipo. ¿Te acordás del Netrat? Éramos los tipos, éramos los chavales reales, no me flipo. Pero vos sabés lo que es real si me explico que es real. Mi cara de pensar en mi padre sin ser un edipo. Pero en ti podría decir proclamar mi rat. Mírame de este lado, van a ver que tengo en los ojos encerrados. No soy como un ciego, tampoco estoy cegado. Y aunque estés en frente mío, me río, estoy recebado. Pero por dentro no tengo que insultarte. El respeto es respeto, es lo que planeo inculcarte. Yo, check it out. Yeah, yeah, yeah. Wow, 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 wow. Back in the days, tiempo de ayer, el tiempo era peor. Ahora estamos soltando, subiendo vapor. Ah, sí, fueras el mejor. Pero seguiste en la misma siendo un competidor. Y eso no sirve. Yo soy un escritor, por eso ahora me fui. Grabe a puño, letra y pulmón. Vos sabés, lo hacemos desde el barrio Constitución. Está el Big Day, Easy Lay, soltando hip hop. Pedí ballet, pedí ballet. Ey yo, estás en el cielo en un avión. Se escucha May Day, May Day. Nosotros quemando Mary Shane, haciendo flow real, rompiendo, saltando el skate. Hago un hardflip, siempre en la street. Rompiendo hermanos, siempre represento en la street. Vos estás hablando de mí, la verdad, no sos sincero. Vos es madero, pero la verdad sos traicionero. Y yo... Corrio en manos, pibes. Jurado, a la cuenta de... 3, 2, 1... Replica. Replica. Eh, 4x4 acá, 4 en atrás. Alá, ponete una cosa. Rompete ese vid, dale, dale. Más mamiola, más mamiola. Waa 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 waa. Yeah, yo, 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 yo. Ah, wa. Waa. Waa. Vamo a ver cuánto das. A ver si me enfrentas. Si encontras dentro tuyo esa paz, esa luz. Es algo que no, y no la casas Solamente pensas que vos me ganas Te crees más que los demás Yo me creo más que los demás Yo tengo mi propia habilidad Yo no soy luz, soy el rayo oscuro dentro de la oscuridad Lo cual hace que lo que ves se oscurezca más Vos sabés que yo también me gusta la oscuridad Como Cáncer Velo cantando siempre mi verdad Yo hermano, ¿qué te puedo contar? Estoy a la mía, hasta se hizo compañía mi soledad Tu soledad es compañía, yo lo niego Veo en lo oscuro pues me inspiro estando ciego Ves como yo tengo fichas y no uso juego Yo me llamo Piro porque me siento un fuego Yo cierro los ojos y veo oscuro Te juro que estoy proyectando, invirtiendo el tiempo en mi futuro Haciendo esto es un trabajo duro, pero no calculo Estamos siendo rap real, no somos mulos En lo oscuro entendí el ambiente Perdido en futuro encontré mudo en presente Ves lo que vemos, no soy vidente Me referí a que no preferí que exista aquí un referente ¡Tiempo! 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 ¡Turado! A la cuenta de 3, 2, 1... ¡Réplica! ¡Réplica! ¡Hitoria! ¡De definitiva viene! ¡A ver para! ¡Cale! 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 ¡Cale!